Buenos días a todos. Un gusto volvernos a encontrar en la jornada de hoy. Espero se encuentren todos muy bien. Vamos a continuar con el análisis de la tabla que iniciamos la clase pasada. Tabla que para ustedes a esta altura es bastante familiar porque lo utilizamos justamente al inicio del curso en ese breve pantallazo de todo el recorrido que íbamos a hacer durante todas estas semanas. Así que paso a compartir pantalla y vamos a los siguientes atributos o filas que incluye esta tabla. Esta tabla, digamos, nos estamos deteniendo ahora sí de forma muy detallada por varias razones. El primero de ellos es porque queremos comprender en detalle los vínculos entre diferentes formatos y paradigmas que hacen referencia a un mismo objeto o casos de estudio, ¿no es cierto? O se utilizan en desafíos compartidos, pero que son construcciones que emergen desde perspectivas muy diferentes. Entonces, esta tabla nos permite entender las correspondencias entre algunos contextos como la evolución de los grandes paradigmas de gestión desde el comando control hasta los sistemas más evolucionados y qué correlato tiene con estas otras nomenclaturas, con estas otras construcciones teóricas que obviamente tienen puntos de partida diferentes, pero que tienen muchos puntos de contacto. Aquí estamos en estos tres grandes bloques o columnas hablando básicamente de lo que podemos denominar el manejo de recursos naturales, en la columna del centro el manejo ecosistémico y en la columna de la derecha ahí aparece un término que luego no se consolidó en la literatura. Recuerden que esta es una publicación del año 2009, pero que obviamente tiene muchos puntos de contacto, como vamos a analizar y comprender en los siguientes minutos, con lo que llamamos el manejo adaptativo o los paradigmas más evolucionados vinculados al co-manejo, a la co-construcción, al co-diseño, etcétera. La clase pasada nos centramos mucho en el primer, en la primera fila que tiene que ver, bueno, cuando yo defino mis metas, mis objetivos y en definitiva van a estar definidos en función de una visión, ¿no? Esa visión obviamente acá aparece una divergencia muy grande entre las alternativas, ¿no? Mientras el manejo de los recursos naturales y el manejo ecosistémico utilizan una referencia histórica que ha tenido la evolución del sistema, en los modelos más evolucionados que tienen un componente muy fuerte en la resiliencia, ¿no? Están más basados en la trayectoria de cambio. Y muchas veces se toma como un objetivo, una visión compartida, una configuración del sistema que no necesariamente se ha observado en el pasado. Pasemos a la segunda fila. La segunda fila obviamente es la más fácil de comprender y nos está indicando de que en el manejo de recursos naturales, tal como ya lo indica su título, el foco está centrado en la gestión de un único recurso o de una única especie. Eso cambia sustancialmente en el manejo ecosistémico donde aquí el objetivo y la meta es manejar múltiples servicios ecosistémicos. Y este salto obviamente que es muy importante muchachos y es un salto que ocurre cuando se comienza a comprender de que incluso parados en el manejo de un único recurso, de un único bien, hay que entender todas las funciones y procesos del sistema que realmente aseguren ese bien particular, aunque sea una única especie, ¿no? Entonces esto es un salto muy grande y es un salto que ocurre fundamentalmente hacia finales de la década de los 80 y 90, obviamente promovido por el colapso en la gestión de recursos naturales, donde ahí el portafolio de fracasos es gigantesco, ¿no? Lo podemos encontrar en todos los niveles, pesquerías, explotación de bosques, recursos acuáticos, etc. Cuando nos pasamos hacia los sistemas más evolucionados, ahí el foco cambia totalmente porque ahí ya no, el objetivo no es solo la gestión y la administración de bienes y servicios, digamos, provistos por la naturaleza. Ahí como lo indica muy bien esta tabla, ya el objeto pasa a ser el manejo y la gestión de propiedades del sistema socioecológico, ¿no es cierto? Ahí hay metas, objetivos que no necesariamente se vinculan de forma directa con los bienes y servicios provistos por la naturaleza. Pongo un ejemplo. En la gestión puede haber un foco muy importante en cambiar el sistema de valoración o la relación hombre-naturaleza, etc., etc. Hábitos de consumos, etc. ¿No? Ahí, acá el foco cambia totalmente, ¿no? En relación tanto al manejo de recursos naturales como al manejo ecosistémico, donde ya el sistema que queremos gestionar es mucho más complejo, no es solo el sistema natural, ¿no? Obviamente, aquí también hay un movimiento que tiene componentes éticos claves, ¿no es cierto? Aquí hay también un cambio en la relación hombre-naturaleza, donde pasamos de un formato donde la naturaleza está al servicio del hombre, a un formato donde el hombre es parte de la naturaleza, ¿no es cierto? Es bueno indicarlo porque más allá de lo que está indicando la, que es lo que está señalando la tabla, obviamente hay otros cambios que no aparecen directamente, pero que hay que explicitarlos. Vamos a la tercera fila. Cuando estamos en el manejo de recursos naturales, obviamente se plantea alcanzar una referencia histórica centrada en la gestión de un único recurso, una única especie, y se trabaja sobre una alternativa de equilibrio de ese sistema, que obviamente se ha observado en el pasado. Cuando pasamos al manejo ecosistémico, ahí se incorpora un cambio muy importante y se entiende que los sistemas naturales pueden tener múltiples estados de equilibrio, ¿no? o múltiples configuraciones. No voy a entrar en este momento en si realmente corresponden a estados de equilibrio o no, porque nos llevaría a una discusión muy profunda, muy interesante, por cierto, pero vamos a llamarlos configuraciones, porque estados de equilibrio implica una serie de connotaciones que a veces son muy difíciles de demostrar, ¿no? Las aproximaciones que enfatizan en la capacidad de resiliencia toman esa misma perspectiva, es decir, se trabaja sobre múltiples configuraciones potenciales del sistema, y acá sí hay una diferencia muy grande entre el manejo ecosistémico, todas las alternativas basadas en la resiliencia, con relación al modelo más primitivo, que es el manejo de recursos naturales. Seguimos en la siguiente fila. Fíjense, esto es importantísimo. En el manejo de recursos naturales, obviamente hay un foco en reducir la variabilidad del sistema. Lo veíamos claramente cuando analizamos los atributos del comando control. En el manejo ecosistémico, ahí hay un quiebre brutal, porque ahí justamente en la llegada de este nuevo paradigma, un cambio radical es que se incorpora la variabilidad histórica del sistema, y no se pretende controlar, ¿no? Un cambio radical en esto lo vemos en la gestión de los recursos acuáticos en el continente, y cuando, por ejemplo, se comienza a entender que cuando estamos trabajando en la conservación o en la gestión de un río o un arroyo, no podemos dejar de lado las planicies de inundación. Ya no es solo un tema de gestionar el cauce, sino que es otra unidad la que hay que gestionar, ¿no? Y ahí, en eso, por ejemplo, se incorpora lo que es la dinámica de los pulsos de inundación. Y el pulso de inundación se incorpora en su rango de variabilidad histórica. Obviamente, esto tiene mucha conexión, muchachos, con la siguiente fila, donde el manejo de recursos naturales, en definitiva, procura prevenir todos los disturbios, los disturbios de origen natural, como por ejemplo un pulso de inundación, un incendio. En cambio, en el manejo ecosistémico, los disturbios son parte de la dinámica del sistema y no existe un objetivo de eliminarlos del sistema. Acá hay un cambio sustancial, un salto gigantesco. ¿Por qué se da este salto? Por varias cosas. Por ejemplo, el caso de Yellowstone que analizamos en el curso es un hito importante, pero tal vez el hito más dramático, digamos, fue el control de incendios en los bosques de Estados Unidos. Cuando la evidencia dejó claramente demostrado que esa era una práctica que en definitiva conspiraba con la conservación de esos bosques que se querían proteger. Ahora, vamos hacia la derecha. Cuando elegimos otros paradigmas que tienen un componente más basados en la resiliencia, ahí hay un salto mucho más grande porque, obviamente, como lo dicen estos dos textos, acá hay una promoción, digamos, o se trabaja activamente en promover la variabilidad y la diversidad y también de promover el régimen de disturbios que sostienen las propiedades de un sistema socioecológico. Esto puede resultar contraintuitivo cuando uno lee por primera vez esta tabla, pero ustedes tienen que tener en cuenta que del momento que ustedes están parados en una trayectoria de cambio, como sucede en muchos de los casos que ustedes están analizando, es decir, están trabajando sobre casos, sobre situaciones que desean transformar, porque entienden que la configuración actual es adversa y incorporando lo que ya vimos de los ciclos adaptativos y la panarquía, ya sabemos que los cambios vienen asociados justamente a varias condiciones. Una de ellas es tener diversidad de perspectivas, pero al mismo tiempo crear ventanas donde esos cambios ocurran. Y esas ventanas están asociados a crisis y a disturbios. Vamos a la siguiente fila. Obviamente en el manejo de recursos naturales se para sobre la afirmación que aparece aquí. Las personas utilizan los ecosistemas. Dicho de otra manera, la naturaleza está al servicio del hombre. En el manejo ecosistémico hay un movimiento importante y es que las personas, los humanos, son parte de un sistema sociocológico y hay que gestionarlo en conjunto. Cuando entramos en los formatos más basados en la resiliencia, ahí, digamos, obviamente tiene mucho punto de contacto con el manejo ecosistémico, pero aquí hay un énfasis muy importante que es la responsabilidad en términos de sostenibilidad y la responsabilidad en cuanto a que las generaciones futuras puedan tener el portafolio más diverso posible de opciones. No solo se refiere a sostenibilidad desde el punto de vista de conservación de bienes y servicios provisto por la naturaleza. Es algo mucho más profundo. Lo que se plantea es asegurar que puedan las generaciones siguientes tener las más amplias posibilidades en términos de opciones. Sigamos con las siguientes filas y luego hacemos un intercambio para repasar aquellas cosas que de repente quedan dudas o no son totalmente compartidas o comprendidas. Obviamente, desde el punto de vista del manejo de recursos naturales, los gestores definen los usos primarios del sistema a manejar. Eso es típico en el manejo de recursos naturales. Obviamente, es una característica central del comando control o de los modelos jerárquicos o verticales que podemos leer en ciencia política. Cuando pasamos al manejo ecosistémico, eso cambia radicalmente porque aquí justamente se establece que es el conjunto de los actores, incluidos los usuarios, los que definen los principales objetivos. Y en el manejo basado en la resiliencia se incorpora esto, ¿no es cierto? Y se hace énfasis en el mismo supuesto, ¿no? Es el conjunto de los usuarios los que definen y acuerdan los objetivos y las metas. Obviamente, la mayor divergencia entre estos paradigmas está en que en el manejo de recursos naturales, obviamente lo que se pretende maximizar es la eficiencia, la eficiencia en cuanto a la explotación de ese bien y servicio que sea la máxima posible y obviamente eso tiene un correlato en la eficiencia económica, ¿no es cierto? Eso cambia radicalmente en el manejo ecosistémico porque la idea es justamente manejar múltiples bienes y servicios dejando de lado la máxima eficiencia, ¿está? Y obviamente eso se incorpora en todas las aproximaciones que maximizan la resiliencia en pos de justamente abandonar la máxima eficiencia y de alguna manera también promover esa flexibilidad de opciones futuras. Y terminamos con la última fila que es bien interesante porque de alguna manera toda la estructura de gestión y de administración en el manejo de recursos naturales básicamente lo que procura es mantener el status quo y asegurar los objetivos de manejo que lo ha definido exclusivamente los gestores. En cambio, cuando pasamos al manejo ecosistémico, ya se incorpora una variante muy importante y es que se asume que el sistema de valoración humana y sobre todo de la relación hombre-naturaleza cambia en el tiempo y eso tenemos que incorporarlo, ¿está? Y en los modelos más sofisticados de co-manejo, co-producción, co-diseño, ¿no es cierto? Todos los esquemas más adaptativos, ahí justamente se plantea no solo tener capacidad de adaptarse a los cambios de la valoración humana, sino que de alguna manera se procura cambiarlos, ¿no? Cuando se entiende que patrones de consumo, hábitos, etcétera, conspiran con respecto a este foco que es generar o asegurar la mayor cantidad de opciones a las generaciones futuras. Como vemos, esta tabla hacemos tanto énfasis porque les va a permitir a ustedes no solo comprender los distintos paradigmas, las equivalencias, las sinonimias, etcétera, sino que al mismo tiempo les permite a ustedes caracterizar, bueno, el sistema de gestión que yo tengo, el sistema y su correlato del sistema de gobernanza, dentro de qué formato está funcionando. Y esto es muy interesante, revisar esta tabla en cada uno de los casos de estudios en los que ustedes están, porque muchos de estas características a veces no son percibidas o no son conscientes para los actores que están involucrados en su caso de estudio. Y nunca los han pensado de esa forma, ¿no? Y es de gran utilidad entender, compartir con el resto de los usuarios estas grandes opciones, ¿no? Porque eso ordena mucho el proceso de análisis y discusión, permite entender algunos supuestos que eran totalmente inconscientes o que no estaban arriba de la mesa, en los ámbitos de análisis y discusión. Vamos a cortar por aquí unos minutitos y vamos a abrir un espacio de consultas o dudas sobre los avances hasta el momento. Adelante. ¿Quién levanta la mano? Adelante, Amelia. Hola. Bueno, me quedó un poco, creo que no del todo claro, el tema de favorecer los disturbios. Sí entiendo de que obviamente la variabilidad y la diversidad implica posibilidades de cambio en los sistemas que estamos estudiando. También entiendo que la mayoría de los cambios van asociados a una crisis o a estos disturbios, pero a la vez, no sé, imaginando el socio ecosistema en el que estoy trabajando para el ensayo y que trata de un curso de agua, pensando en esos disturbios, como que me cuesta imaginarme ¿a qué nos referimos cuando queremos fomentar esos disturbios? Capaz un ejemplo. No, muy buena pregunta, Amelia. Y te agradezco, Pilar, porque yo cuando comencé a leer este texto me pasó lo mismo que te ocurre a ti en este momento y no lograba comprender en profundidad cuál era el alcance de esa afirmación. Esa afirmación se sustenta en, primero, la resiliencia es el análisis conjunto de la adaptación y la transformación. Primera cosa. No es solo un análisis que se circunscribe exclusivamente a la capacidad de reorganización de un sistema frente a un shock externo. Muchas veces, desde la perspectiva de la resiliencia, tú querés transformar el sistema y ahí tratás de superar ciertos mecanismos de resiliencia que entendés negativos. Eso es el primer punto de partida. O sea, acá en esta construcción hay una evolución en el pensamiento resiliente en el sentido de pasar, de analizar capacidad de reorganización frente a shock individuales, ¿no? A pasar a analizar ese tema, pero ahora en enclave también de transformación. ¿Y de transformación por qué? Porque hay muchos sistemas, como varios de los que están trabajando ustedes, los casos de gestión costera que se han vertido acá son ejemplos muy claros. Los querés transformar, pero para transformarlos tiene que haber un cambio en la estructura del sistema y ahí te aparecen varios mecanismos que evitan ese cambio, esa ruptura del status quo o la forma en que lo estamos gestionando. Entonces, ahí se vincula Amelia con el segundo marco que alimenta toda la estrategia basada en resiliencia o en el pensamiento resiliente, que es los ciclos adaptativos y la panarquía. Y ahí hay un mensaje muy fuerte, Amelia, y es que la dinámica de cambio se produce en ventanas muy acotadas de oportunidad y son cambios muy rápidos. Entonces, esa afirmación lo que te está indicando es que hay que crear esas ventanas de oportunidad, ¿ya? Porque en esas fases, en ese pasaje de lo que en el ciclo adaptativo se denominaba fase de crecimiento a la fase de liberación, hay una ruptura en la configuración del sistema, hay una liberación. Si vas a términos sociocológicos, hay una revolución, ¿no es cierto? Y lo que te está planteando este paradigma es que cuando estás en esas situaciones hay que crear o hay que promover esas ventanas de oportunidad. Y muchas veces eso ocurre por dinámica de crisis y disturbios, ¿no? Obviamente esto es una afirmación mirado del punto de vista social y de la ciencia política, lo podés describir con un término mucho más simple que es revolución, ¿no es cierto? Y la resiliencia está basada en este contexto. Porque no podemos olvidarnos, Amelia, de la primera línea de esa tabla, ¿viste? Que es lo que te explica todo. La comparto de nuevo. La primera línea de la tabla es que cuando vos adoptás estrategias que tienen un componente muy fuerte de resiliencia, estás parado en una trayectoria de cambio, ¿está? Y esa trayectoria de cambio te interesa no solo promoverla, sino recorrerla, ¿no? Y en la mayoría de los casos, y más en la dinámica a los sistemas socioecológicos, el cambio ocurre por crisis y disturbios. A veces, la gran mayoría de las veces se genera dentro del subsistema natural. Se pierde bienes y servicios que son claves, etc. Pero muchas veces los cambios pueden venir desde el ámbito social o económico, ¿no? O en la interacción de las dos. Ese es el alcance de esa información. Obviamente, esto tiene, digamos, cuando uno intenta explicar esto al ámbito de gestión, no es nada sencillo, ¿no? Porque ahí vas a ser catalogado como un fuera de sistema o un revolucionario o un anarquista. Pero es, obviamente, tiene contacto con estas cosas, pero es mucho más profundo. Es entender si el sistema que estoy gestionando es la configuración deseada o no. Y si no es deseada, ¿hacia dónde lo quiero llevar? ¿No? Llevar me refiero al conjunto de los actores implicados y qué tengo que hacer para poder llevarlo ahí, ¿no? Eso es en definitiva, Meli. Y hay veces que hay que promover el disturbio para que ocurra el cambio. Se entiende, se entiende. Eso no significa que eso pasa exclusivamente por agarrar las armas, nada más lejos de eso, ¿no? Significa que tenés que generar una serie de, desde la visualización de lo que se pretende hacer, la comprensión por todos los actores y después el acompañamiento de toda la sociedad. Todo eso está detrás de eso, ¿no? De esa afirmación. Pero tiene una profundidad que te agradezco la pregunta, Amelia, porque no es fácil de percibir, ¿no? Acá hay una... Víctor, tú hacías un comentario en el chat que me parece que es interesante vertirlo acá. Adelante, Víctor. Sí. Decía que justo al ver esta tabla me parecía imposible no pensar en esa estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn y ver en dónde estamos parados ahora respecto a esa evolución, pensar que partimos de la gestión de los ecosistemas a pensar en una gestión de los sistemas socioecológicos, a esta tercera columna donde lo que está en juego son propiedades de esos sistemas socioecológicos. Entonces, ¿en dónde estamos parados? O sea, si es un... O sea, dentro de ese mismo paradigma, ¿no? Y cuáles serían como los criterios o las situaciones que nos permitan a nosotros decidir en dónde situarnos en toda esa tabla, ¿no? No, totalmente de acuerdo, Víctor. Muy buena observación. A ver, obviamente esa progresión que ustedes ven en esta tabla, la comparto de nuevo, desde el manejo de recursos naturales, pasando por el manejo ecosistémico y demás, en esa evolución obviamente hay un avance en el conocimiento científico impresionante, ¿no? Sobre todo tratar de entender los impactos del uso del hombre sobre los ecosistemas y cómo en definitiva determina éxitos o fracasos en todos los bienes y servicios que obtenemos de la naturaleza. Obviamente hay un... En esta progresión hay un avance en las últimas cuatro décadas de conocimiento que es impresionante, ¿no? Ahora, y bueno, y eso tiene que ver también con toda la construcción del pensamiento resiliente, que si ustedes lo analizan en profundidad tiene una trayectoria de cambio muy importante, ¿no es cierto? Pero hay algo que ustedes tienen que también incorporar en este análisis, que en esta evolución, que obviamente tiene una... Digamos, tiene muchos puntos de contacto si esta misma narrativa la tomás con otros términos. Pasaje de comando control a gestión integrada, gestión adaptativa y todo lo que viene después. Pues, obviamente, el manejo de recursos naturales entra en la casilla de comando control, el manejo ecosistémico tiene muchos elementos de gestión integrada y de manejo adaptativo, y esta columna a la derecha basada en resiliencia, obviamente, ya incorpora los modelos más sofisticados de coproducción, co-manejo y co-diseño. Pero esta trayectoria que está en el libro de Chapin, ustedes tienen que darse cuenta que es una trayectoria que el punto de partida está en, bueno, ¿cómo yo aseguro, no es cierto, que primero, los bienes y servicios que obtengo en la naturaleza sean sostenibles en el tiempo? Y, por otro lado, es una construcción que procura decir, bueno, pero para que ello suceda, me equivoqué en los límites del sistema que estaba analizando, ¿no? Es decir, no puedo gestionar los sistemas naturales de forma independiente de los ámbitos de gestión. Y ese es el gran salto que te propone este rótulo que te dice aquí basado en la resiliencia, ¿no? Pero ese es el foco. Obviamente, no tiene fortalezas necesarias, ¿no? En el sentido de que, obviamente, acá tenés que incorporar, en esta pregunta que hacía Amelia muy oportuno, tenés que incorporar todo lo que es dinámica de poder, tenés que incorporar el pensamiento y los aportes de Foucault y de un montón de gente, ¿no? Que no significa que parado en esta trayectoria no los tengas en cuenta. Pero es claro que los énfasis en esta construcción pasaron por otro lado, ¿no? Son incompatibles, pero hay énfasis distintos, ¿no? Y eso también hay que tratar de percibirlo y entenderlo. Muy bien. Muy buenos comentarios y observaciones. Si no hay ninguna otra pregunta, paso hacia el siguiente diapositivo. A ver. Muy bien. Avanzo en el siguiente diapositivo. Esta segunda tabla, que también está en ese capítulo de Shaping, es de gran utilidad para ustedes. Porque acá nos ilustra, bueno, si yo voy a estar trabajando en distintos contextos, como puede ser, bueno, yo quiero reducir la vulnerabilidad de mi sistema. O quiero incrementar su capacidad de adaptación o resiliencia. O estoy embarcado en una trayectoria de cambio y transformación. Bueno. ¿Qué supone todo eso? Más allá de esos rótulos. Esta tabla nos orienta mucho. Fíjense en la segunda columna. Cuando uno dice, voy a trabajar en reducir la vulnerabilidad, o las opciones que sea, está asumiendo un cambio en los controles externos, en las forzantes. Que a veces no somos conscientes de ellos. Cuando trabajamos en vulnerabilidad, es una aproximación adecuada. Cuando nosotros conocemos la dinámica de cambio de esos controles externos, de esos forzantes o impulsores de cambio, como prefieran llamarlo. Cuando yo estoy trabajando en capacidad de adaptación o resiliencia, seguramente hay cambios en esas forzantes que son conocidos y hay otras forzantes que no las conozco. Cuando hay parte de esas dinámicas de las forzantes que no conozco o no conozco qué pasa con la interacción entre las mismas, bueno, no puedo estar trabajando en vulnerabilidad. Tengo que trabajar en capacidad de adaptación y resiliencia. En cambio, cuando yo estoy embarcado en una trayectoria que sé dónde estoy parado y hacia dónde quiero ir, es decir, en un enclave de cambio y de transformación, bueno, en esa trayectoria tengo que explorar todas las estrategias de diseño de transiciones, transformaciones, etc. Entonces, esto es una vuelta de tuerca que les voy a pedir que en los ensayos lo piensen con cuidado. Es decir, dónde hacer el énfasis en el centro de atención de mi caso de estudio. Luego, hay una serie de supuestos sobre la naturaleza de los mecanismos sobre los cuales nosotros pretendemos administrar o gestionar, que también es muy importante. El primero es que el sistema, no es cierto, está obviamente expuesto y es sensible a esos factores externos cuya dinámica conozco. Ese es, en definitiva, el mecanismo donde se va a concentrar mi análisis, ¿no? Entonces, ahí implica no solo conocer la exposición, sino también conocer los mecanismos que determinan la sensibilidad del sistema a esas forzantes externas. Eso es importante cuando uno está parado en una estrategia de reducir la vulnerabilidad, ¿no es cierto? Cuando yo voy por una estrategia de incrementar la capacidad de adaptación y la resiliencia, ¿en qué mecanismos me paro? Me paro en los siguientes. Primero, en todos los mecanismos de retroalimentación que tiene el sistema, sean negativos o positivos, negativos y positivos en términos biofísicos, no en términos de valoración. Y me paro, obviamente, en el aprendizaje y en la innovación, ¿está? Esos son los centros de análisis que yo voy a tomar, ¿no es cierto? Cuando estoy en una ruta de transformación y cambio, básicamente, en los mecanismos en los cuales me voy a centrar es en toda la dinámica de crisis y los aprendizajes de las crisis. Esto es central, ¿está? Las crisis son, no solo gobiernan la dinámica de los sistemas socioecológicos y es lo que te explica la mayor parte de los cambios y saltos que damos. Seguimos siempre parados en modelos muy reactivos, con pocos casos proactivos, ¿no es cierto? Entonces, cuando están ustedes parados en transformación, el principal motor es que van a tratar de entender, bueno, qué es lo que originan las crisis y, digamos, por qué las crisis en muchos casos, desde el punto de vista de la gestión del sistema socioecológico, son ventanas de oportunidad. Ahora, significa que no podemos utilizar o combinar aproximaciones nada más lejos que eso, ¿no es cierto? Es decir, yo puedo estar centrado en vulnerabilidad y puedo incorporar otras aproximaciones que traten de reforzar la capacidad de adaptación y resiliencia, ¿no es cierto? No son esquemas binarios esto. Lo que sí es importante es que si ustedes toman un punto de partida, sea reducir la vulnerabilidad, incrementar la capacidad de adaptación o resiliencia o ir por el cambio y la transformación, eso significa cosas relativamente acotadas y precisas y, bueno, uno tiene que llevar adelante ese objetivo, ¿no? Con esas aproximaciones. Significa que no vamos a combinar con otras nada más lejos de eso, lo vamos a combinar, pero no podemos olvidarnos qué significan estos términos, ¿no? Y cuando ahora que ustedes tienen todas estas herramientas, algo que se van a dar cuenta es la inconsistencia, no solo en la producción, no solo en documentos de gestión, de análisis, de las grandes agencias internacionales, etc. Naciones Unidas, sino que también se van a encontrar con grandes inconsistencias dentro de la producción científica, donde de repente en el título aparece reducción de la vulnerabilidad y de repente ninguno de estos dos elementos aparecen claramente explicitados, ¿no es cierto? Ahora, acá tienen otra tabla, ¿no es cierto? Que también es muy útil en la fase del ensayo, porque les indica, les hace repasar a ustedes, bueno, cuando estoy en una estrategia de reducir la vulnerabilidad, en definitiva, ¿en qué estoy parado? Obviamente en reducir la exposición a todos los shocks y factores externos, pero también estoy parado en reducir la sensibilidad a esos factores externos. Y en esa sensibilidad voy a tratar de asegurar el capital natural, mantener los componentes del bienestar, prestar la atención a los sectores que son más vulnerables y complementarlo, ¿por qué no? No, con estrategias que son más propias de la adaptación y la resiliencia, ¿no? Todo eso quiere decir vulnerabilidad. Entonces, préstenle atención cuando están desarrollando su ensayo, si alguno toma un partido donde está parado fundamentalmente en reducir la vulnerabilidad, si efectivamente está prestandole atención a estos componentes. Cuando estoy parado en capacidad de adaptación, obviamente ahí los énfasis pasan por otro lado. Pasan en promover la diversidad en el sentido más amplio del término, biológica, económica y cultural. Obviamente promover el aprendizaje social. Esto, fíjense el desafío que significa esto, porque ya no es el aprendizaje de los individuos, es el aprendizaje de un grupo en su conjunto, ¿no? Que está gestionando en conjunto un recurso determinado y que tiene que tener capacidad de entender los aciertos y las fallas. Y en ese sentido hay que promover capacidades de experimentación e innovación. ¿Por qué? Porque en el manejo, en la, en cuando trabajamos sobre capacidad adaptativa, la incertidumbre se incorpora como una propiedad intrínseca del sistema. Y nosotros asumimos que tenemos posibilidades de acertar o posibilidades de fallar, pero la falla no nos, no nos desalienta. La falla, la falla te lleva a tratar de entender qué pasa y superarlo en un siguiente ciclo, ¿está? Y obviamente cuando estás en capacidad adaptativa, hay todo un esfuerzo en, de comunicación y de implementación, porque esto tiene que ver con cómo todos los actores no solo participan en la definición de las alternativas, sino cómo se terminan apropiando, ¿no? Y ahí la comunicación juega, empieza a jugar un papel decisivo. Cuando estoy parado en la resiliencia, obviamente la resiliencia es el análisis conjunto de la adaptación y la transformación. Entonces, va a tomar todos los elementos que acabamos de ver de construir capacidad adaptativa, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo, la resiliencia le presta atención a la trayectoria del sistema y a la combinación del sistema de conocimiento, incluso de aquellos de tipo ancestral, ¿no es cierto? Porque muchas veces ahí también vamos a encontrar las semillas, como dice este texto de renovación. Y obviamente aquí la idea es tratar de comprender los principales mecanismos de retroalimentación que explican tanto la conservación del sistema, como aquellos mecanismos de resiliencia que necesitamos superar si queremos transformarlo o promover procesos de renovación creativa. Obviamente esto tiene un correlato directo con lo que estamos viendo en gobernanza adaptativa, ¿no? En estos textos que ya comienzan a emerger en el 2005 y hoy día están muy instalados, ¿no? Termino esta tabla. Cuando estamos hablando de transformación, obviamente hay todos los elementos que veíamos de capacidad adaptativa y resiliencia están presentes, pero se agregan algunos elementos que son muy importantes. El primero de ellos es identificar opciones futuras, pero lo más importante es diseñar las transiciones que nos permitan llegar a esas visiones compartidas. Y esto no es un tema menor. Repasen muchos de los casos que ustedes pueden estar vinculados de procesos de cambio y de transformación. Y van a notar que en la gran mayoría de los casos no hay un diseño de transición, ¿no? Se define aquello que queremos alcanzar luego de un esfuerzo gigantesco porque implica un trabajo enorme, acuerdos, resolución de conflictos, de disputas, etc. Pero después la clave es cómo llego, cómo construyo esa opción futura que acordé. El otro aspecto muy importante es realmente, y esto lo hablábamos en las clases pasadas, la gran limitación cultural que nosotros tenemos en relación a este punto es cómo incrementar o cómo promover nuestra capacidad de aprendizaje frente a crisis. Nosotros en el mundo latino la crisis es una cuestión que queremos bajar la cortina y en lo posible no volver a hablar nunca más de la crisis. Y la última frase es clave. Es que hay que crear y navegar los procesos de transformación. Y aquí volvemos a la pregunta que hacías, Amelia. Es que hay que crear, no solo hay que navegar la crisis y ir hacia una configuración mejor, sino que muchas veces hay que crearla. Muchachos, dejo compartir pantalla para preguntas, dudas, comentarios y alcances. Adelante. Una consulta, profesor. Sí, adelante. Sí, en este, en esta, muy interesante las tablas como nos ha mostrado y nos explica. En esta parte de la construcción de un proceso, digamos, futuro deseable en la cual participen todos, también, no sé, un poco, de repente algunos consejos, detalles que podrían señalar, sobre todo a los gestores, es cómo, cómo identificar que las personas claves, ¿no?, dentro de los procesos puedan, no necesariamente liderar ese cambio, pero que haya una retroalimentación en la cual la población apunta hacia esa dirección. ¿Por qué lo digo esto? Porque a veces, sobre todo en, 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 en cuencas, cuando la, hay mucha diferencia social, ¿no?, entre los actores, hay, no hay mucha, no hay mucha confianza, entonces, ahí es un punto muy difícil de generar, por más que tengas claro el, 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 la configuración hacia donde quieras ir. Y ahí es, y eso es, y eso es clave, ¿por qué? Porque te puede traer abajo todo, ¿no? Sí, mira, muy, muy buen aporte, José Luis, porque, a ver, varios elementos importantes. El primero, cuando vos estás en una, en una clave de transformación y de cambio, y, y tenés que, eh, no solo, eh, eh, definir y acordar objetivos y visiones compartidas, sino diseñar la transición que te permita llegar ahí, si no tenés confianza entre los actores, es imposible plantearte cualquier transformación. Es, es una condición, así, ineludible, ¿no? Eh, eh, y está muy bueno que, que, que lo, que lo subrayemos ahora. Lo segundo, en relación a tu primera observación, es que, vas a ver en el caso de los sistemas socioecológicos, es que la mayor parte de las transformaciones son no intencionales. Es decir, no se buscó esa transformación, sino que ocurrió algo, vino una crisis, y vos en respuesta generaste un cambio, ¿está? Eh, por ejemplo, mira, te pongo un ejemplo bien concreto. Nosotros tuvimos, participamos en la gobernanza de agua de la principal fuente de suministro de agua potable de acá a Maldonado, que es Laguna Alsauce. Nosotros ahora, desde el 2015, tenemos todos unos programas de monitoreo y de desarrollo, eh, de, de sistemas de alerta temprana, y una cantidad de cosas en el área del aprendizaje automático, y demás. Bueno, todo eso, eh, obviamente, desde el punto de vista académico, era algo buscado hace mucho tiempo, atrás. Pero el conjunto del sistema decide recorrer este camino luego de que se desata una crisis en el año 2015, y hubo una interferencia brutal de sabor y olor en el suministro de agua. Entonces, ¿eso es una transformación intencional? No, para nada, es una transformación no intencional. Ocurrió un problema, y, obviamente, en un formato reactivo, ¿cuál fue la reacción del sistema? No, pero vamos a tratar de que, la próxima vez que venga esto, tengamos, aunque sea, algunas horas o días para poder dar respuesta a esto, ¿no? Todavía no estamos en el ataque de las causas del problema a fondo, digamos, están identificadas, pero poder realmente ir hacia la gestión y revertir la causalidad, estamos muy lejos, ¿no? Este, pero ahí, José Luis, muy interesante tu comentario, pero cuidado, porque en esa distinción fina entre procesos de transformación intencional o no intencional, ¿tá? Intencional es en el contexto de lo que hablamos con Amelia hace unos minutos. Es decir, bueno, yo como sistema, como conjunto de actores en un sistema de gobernanza, voy a cambiar la configuración del sistema, y lo voy a cambiar por todas estas razones, y lo voy a hacer de esta manera, y voy a romper el status quo, y lo voy a llevar hacia otros lados. Eso es intencional. En la dinámica de los sistemas socioecológicos, existen pocos casos donde vos tenés transformaciones intencionales, ¿tá? Obviamente ahora navegamos muchas transformaciones que queremos, que están en el formato intencional, cambiar la matriz energética, cambiar los sistemas de producción de alimento, etcétera. Todo eso son intencionales, pero fíjense las dificultades que tenemos, porque en definitiva el sistema tiene unos mecanismos de resiliencia que no te dejan avanzar. Ahí la resiliencia, de nuevo, ya no es tu aliado, es tu principal enemigo, ¿no? ¿Más preguntas o dudas? Yo tenía un comentario, profe. Adelante, Erick. Este, justo en la maestría en la que yo estudié, que se llama Ciencias de la Sostenibilidad, nos comentaron, creo que no lo pudimos ver a detalle, pero nos comentaban sobre la importancia que tenían la participación de, le llamaban ellos organizaciones de frontera, que serían como instituciones, que fueran las mediadoras de estos procesos, ya sea transformativos o de temas adaptativos. Y, porque, justamente, había un asunto en que surgía la pregunta, bueno, ¿quién tiene que dirigir estos procesos, no? Y, ¿con qué legitimidad ante los demás actores, no? Considerando que muchas veces, cuando también el gobierno, también el gobierno forma parte del propio problema, ¿no? Entonces, si sientas a una comunidad indígena donde quieren construir un tren, por ejemplo, y el tren está siendo promovido por el gobierno, por poner un caso muy realista, pues, obviamente, la comunidad indígena sentarse en una mesa con el gobierno, pues, no, para nada suena razonable iniciar un proceso de diálogo y de transformación, ¿no? Es decir, tiene que haber un ente, una entidad legítimamente, digamos, reconocida para facilitar esos procesos. Entonces, yo creo que ahí nosotros, como especialistas de medio ambiente, de ciencias de sostenibilidad, o no sé cómo llamarnos, pues, tenemos un punto de oportunidad muy grande, ¿no? De cada vez estar fortaleciendo más esa línea de entidades, como me imagino es el Instituto Saras, ¿no? Puede ser, que puedan ayudar a facilitar procesos de transformación. Yo creo que ahí hay un gran campo de trabajo. Ese es mi comentario, profe. Enric, muy oportuno tu comentario, porque dentro de esa gran cajita que tú indicás, obviamente están los think tanks y tantas otras organizaciones que empiezan a jugar papeles clave, ¿no? Porque realmente, y eso tiene que ver con algunas de las afirmaciones que analizamos en esta tabla. Bueno, ¿qué significa promover diversidad de perspectivas? Significa esto, es que, está bien, estamos con una cantidad de problemas y alguien tiene que ponerse el traje de bombero, pero al mismo tiempo alguien tiene que estar con calma y estar pensando y tratando de ver el cuadro completo de la situación, ¿no? Y a veces en el fragor de los hechos cotidianos, de esas urgencias que te van comiendo día a día, no tenés tiempo de ver el cuadro completo ni pensar en otras alternativas totalmente nuevas, ¿no? Porque estás enfocado y estás dirimiendo interacciones entre las personas que no funcionan o conflictos, etc. Todo eso significa crear diversidad y fortalecer diversidad de perspectivas, ¿no es cierto? Y no es un tema menor el que tú planteas, Eric, porque realmente esos espacios, más allá de, digamos, de estar en una posición, si querés, más tranquila y más cómoda, porque está, me siento, analizo con tranquilidad, etc., Tiene grandes desafíos porque esos espacios de frontera evidentemente pasan por ahí sí incorporar una diversidad de dominios, de sistemas de conocimiento que también en sí mismo representa un gran desafío, ¿no? ¿Cómo siento a dialogar y pensar gente tan diferente? Y yo creo que la clave de eso lo encontró el Instituto Santa Fe hace muchos años atrás, y es, bueno, vamos a no organizarnos por dominio disciplinar o disciplina, vamos a organizarnos por tema, no importa de dónde venís, vamos a organizarnos por tema. Quiero resolver los desafíos gestión de agua. Sos hidrólogo, te interesa, vení para acá. Sos economista, te interesa, también tenemos tu silla para que te sientes acá. Y así con todos, ¿viste? Y esa es el, digamos, la gran estrategia a recorrer. Más preguntas o dudas, muchachos. Voy a seguir compartiendo un par de tablitas más y ya vamos a cerrar con este archivo del módulo 4. Otro aspecto que es fundamental, muchachos, en estos procesos tiene que ver con esta tabla. Que esto para muchos de los actores que están involucrados es difícil de identificar y mucho más difícil de comprender. Y ahí el ámbito y los roles técnicos y académicos tienen un gran papel a desempeñar. Que es, bueno, dentro de todos los servicios ecosistémicos, obviamente hay sinergias y hay trade-off. ¿No es cierto? Es decir, fíjense aquí, todo lo que son estrategias que me aseguren los servicios de soportes. Mantenimiento del suelo, biodiversidad, carbono, agua, ciclaje de nutrientes. Si logro asegurar los servicios de soportes, tengo chance de que todo el portafolio de servicios ecosistémicos se pueda construir. ¿No es cierto? Pero, por ejemplo, si yo estoy parado en la gestión del agua, ¿no es cierto? Cuando estoy parado en la gestión del agua, estoy mirando una cantidad de servicios que tienen que ver con la cosecha de agua, pero también con la conservación de recursos como el suelo, la vegetación que hay, de ecosistemas, pero también me resulta funcional para la prevención de inundaciones, etc. Con esto, lo que es importante, muchachos, visualizar, es que hay muchas sinergias cuando uno traduce los diferentes objetivos y motivaciones de los actores en términos de bienes y servicios que provee la naturaleza. Y ahí hay un camino que muchas veces ayuda a dirimir conflictos, porque muchas veces, sobre todo los actores que no son académicos, técnicos, están muy parados, están muy parados en, bueno, mi objetivo es este y yo lo que quiero obtener de acá son estos bienes de servicios y los otros no me interesan, pero no visualiza que están vinculados, ¿no? Y es más, muchas veces no visualiza las dependencias entre esos servicios, ¿está? Entonces, ahí hay un ejercicio que es muy recomendable, que es esa traducción de los objetivos y las motivaciones, sobre todo cuando están muy paradas en componente del bienestar humano, que son obviamente claves, y está bien empezar por ahí, pero traducirlo, bueno, ¿qué significa esto en términos de bienes y servicios? Porque ahí comienzan a entenderse los vínculos, y por qué determinados énfasis en la gestión de determinados componentes y no otro. Empieza a entenderse la causalidad y las conexiones en el mantenimiento de todos los bienes y servicios. Y aquí hay un nudo que les puedo asegurar, que es un gran desafío, ¿no? Cómo hacer esto comprensible para todos los actores, sobre todo en estos espacios multiactorales. Pero mi experiencia es que cuando uno recorre este tema con mucha calma y mucha paciencia, tratando de hacer entendible los aspectos que están detrás de esto, muchas veces termina resolviendo grandes disputas y grandes controversias. Obviamente, también hay que identificar aquellas cosas que no son compatibles. Los trade-offs, ya lo veíamos en la tabla anterior. Bueno, eficiencia versus sostenibilidad. O sea, ¿estás parado en sostenibilidad o estás parado en la máxima eficiencia y rendimiento? Ahí no tenés nada en el medio. O lo que es tener una perspectiva de corto o largo plazo, ¿no es cierto? O, por ejemplo, la producción de alimentos con nuestros sistemas actuales de producción de alimentos versus todo el portafolio de servicios que provee la naturaleza. Es decir, hay trade-offs y también hay que tomarse el trabajo de explicitarlos con claridad en la mesa y entender los mecanismos causales por qué son trade-offs. Porque este elemento que termina siendo decisivo, lo primero que hay que darse cuenta es que no es comprensible para todos los actores que están en estos espacios multiactorales y multinivel de los niveles de los ejemplos de gobernanza más sofisticados. Por último, y cierro con esto, esta es una tabla que también me ayudó muchísimo cuando la leí por primera vez porque me di cuenta de que hay varios ejemplos muy bien documentados acá y categorizados. Fíjense que aparece varios síndromes, síndromes se refieren a realmente grandes colapsos o grandes crisis en sistemas sociocológicos donde, bueno, como les dice acá, la naturaleza era la fuente de la producción o la naturaleza era el medio para el desarrollo socioeconómico o la naturaleza simplemente como el receptor de todos los desechos de las actividades humanas, ¿no es cierto? Y aquí aparecen muchos síndromes que es interesante tener esta tablita a mano porque muchos de esos, algunos de estos síndromes se conectan con sus ensayos y el saber la nomenclatura exacta les permite hacer búsquedas más precisas en la literatura. Yo cuando leí esta tabla siempre me río de esto, ¿no? Acá en Uruguay nosotros utilizamos un término que es Katanga, ¿no? No sé si lo utilizan en otras partes del continente, pero Katanga nosotros lo utilizamos justamente para describir algo que ha tenido un uso excesivo y que ya está muy deteriorado, ¿no? Este, es como en esos avisos de venta de autos que te dice impecable nunca taxi, ¿no? Este, bueno, y bueno, la verdad es que nunca me pensé, me puse a pensar en el origen Katanga, pero cuando leo este, hace muchos años atrás, este libro y veo síndrome de Katanga, me causó mucha gracia porque dije, pero qué increíble, usamos ese término de una forma bastante similar a lo que efectivamente nosotros utilizamos coloquialmente, ¿no? Que es la degradación a partir del agotamiento de recursos que no son naturales, ¿no? Este, y nosotros muchas veces lo utilizamos en el mismo sentido para cosas materiales que no son posibles de renovar. Pero más allá de esta anécdota, fíjense, préstenle atención, préstenle atención a esta descripción porque prácticamente no hay un ensayo donde no entre en alguno de estos síndromes y además les permite explorar, por ejemplo, el Dust Bowl, que es muy conocido en el hemisferio norte, sobre todo en América del Norte, por el impacto que tuvo la mecanización de la agricultura y todo el problema de erosión del suelo en Estados Unidos, las tormentas de arena en la década del 30, pérdidas de suelo gigantescas y que además coincidió con la crisis económica posterior a 1929, es un caso, bueno, les va a sorprender la cantidad de literatura al respecto, ¿no? Y bueno, y ahí es bien interesante y es un ejemplo típico de todo lo que aprendimos a partir de esa crisis. Y el Dust Bowl tiene que ver, como les dice aquí, el uso agroindustrial y no sostenible del suelo y los cuerpos de agua. Eso es en definitiva el Dust Bowl. Fíjense cuántos casos de ustedes entran en esta cajita, ¿no? El Dust Bowl. Muchachos, cerramos aquí este archivo del módulo 4B. Vamos a lo siguiente, vamos a abrir un espacio de preguntas y reflexiones finales, hacemos un corte y nos sumergimos en los casos que ustedes están trabajando, los que todavía falta presentar. Preguntas o dudas en este momento, adelante. Anímense. Pues, bueno, si quiere yo, yo me animo, profe. Adelante, adelante. Digo, retomando esta última cajita que nos compartió de síndromes, me recordó muchísimo al artículo y al trabajo de Johan Rockström, que ya ve que nos mandó el link del video de Netflix, que la verdad está muy bien hecho. O sea, creo que me puse a pensar que creo que cada artículo científico debería tener su propio documental como el de los límites planetarios, porque está muy bien hecho. Y algo que me surgió de idea al ver ese documental fue que, bueno, yo la verdad es que sí creo que el trabajo de Johan sí es muy admirable, pero creo que como países deberíamos de considerar la posibilidad de aterrizar la metodología que él está utilizando para el nivel planetario, o sea, tratar de bajarlo a nivel país, a nivel nación, porque creo que la escala a la que está ahorita Johan Rockström es demasiado útil, creo que sí es bastante revelador, pero creo que para términos de operar un poco más acciones contra estos problemas, valdría la pena hacer el ejercicio a nivel nación. Y yo creo que se tienen bastantes capacidades ya en muchos países como para poder arrojar alguna medición referente a los límites planetarios, que yo creo que deben de ser la base, bueno, al menos hasta ahora son la base de cuáles son, digamos, las medidas que tenemos permitidas de seguir explotando los recursos naturales. A mí me pareció que sí, sí tenemos que trabajar, trabajar más en eso para que no quede en algo a nivel global, que es importante, pero creo que no es operativo. Pero ese es bueno mi comentario. No, muy buen comentario, Eric. A ver, voy a hacer varias reflexiones a partir de tu punto de partida. Fíjense qué interesante, ¿no? Porque esta contribución de Rostrom es año 2009 y bueno, él ha hecho un trabajo impresionante en términos de difusión de esto, utilizamos incluso varias charlas TEDx de él sobre este mismo tema, y bueno, y esta posibilidad que apareció ahora, incluso muy impresionante la cantidad de personas que involucró, ¿no? Incluso a David Attenborough, que es una referencia a nivel de comunicación, y es impresionante toda esa construcción en la comunicación que ya veíamos en el diagrama original de los límites planetarios, pero cómo lo traen aquí en esa sensación de estarse moviendo fuera de los límites. Ahora, yo creo que, digamos, esta contribución de Rostrom es fundamental porque pone una dimensión totalmente nueva, es decir, bueno, más allá de todos los problemas que tenemos, las divergencias en el área económica, social, política, etc., acá hay un problema y es que estamos ya superando muchos límites que mantienen la biósfera como la conocemos, y si no estamos dispuestos a revertir varias trayectorias, el sistema se va hacia lugares que incluso no sabemos hacia dónde va, ¿no? Ahora, no sé si han visto los artículos en los últimos días, que apareció una alarma muy, que todo el mundo le está prestando atención porque muchos científicos están indicando que en realidad el punto de transición, el punto crítico, esto se llama tipping point, en términos de la reducción de las masas de hielo en los polos, particularmente en el Ártico, se acaba de cruzar, ¿no? Ya no es algo que estaba en el horizonte, no, lo acabamos de cruzar. Entonces, desde esa perspectiva, Eric, yo creo que, obviamente, el gran desafío ahora es cómo vos a nivel global, ¿no?, con la tremenda heterogeneidad de los niveles de desarrollo que vos tenés en los distintos países, lográs mover el sistema. Y yo creo que hay varias buenas noticias, ¿no? Es decir, el sistema en términos de matriz energética se movió, ¿no? Se movió tarde, sin lugar a dudas, va a ser suficiente, creo que no, que va a haber que inventar otra cosa, ¿no es cierto?, para, si no queremos ir en las zonas amarillas y rojas que nos indica Rostrom, ¿no? Pero ahora la gran transición es en los sistemas de producción de alimentos. Y ahí viene una transición que va a ser muy, muy trabajosa y laboriosa porque implica cambios en las reglas de juego, tanto en la comercialización como en los sistemas de producción, ¿no? Y ahí es donde están los grandes desafíos. Y de esa perspectiva, Eric, yo creo que lo que me imagino en todas estas transiciones es algo parecido a lo que fue el Acuerdo de París. Es decir, sobre determinados objetivos y metas que todos acordamos, se establece un contrato que es de tipo reputacional. Es decir, bueno, ¿a qué se compromete cada uno? Pero ese compromiso es visible para todos, ¿no? Y al mismo tiempo creamos un sistema de que esa transición sea visible para todos y que tenga posibilidad de seguimiento. Y eso es netamente reputacional. Es decir, si yo me comprometo a algo que después no puedo alcanzar, quedo pegado, ¿no es cierto? Y si falseo los datos, quedo pegado, ¿no? Y es un cosa, es una alternativa interesante y que si nos ponemos a analizar en profundidad, ahí encontramos el pensamiento de Ostrom. El esquema que sostiene esa estrategia a la que se llegó en el Acuerdo de París es el pensamiento de Ostrom, ¿no? Eso vamos a estar hablando el martes que viene. Pero muy bueno el punto, Eric. Obviamente yo creo que es interesante pensar en las cuentas ambientales, en sistemas de registro que nos lleven a transformaciones reales o que nos permitan analizar procesos de cambio y demás. Pero obviamente hay que, ahora sí hay que mirarlo en las dos escalas. Bueno, ¿qué hago yo como en el ámbito local? ¿Qué impacto tiene esto en el nivel nacional? Y ¿qué impacto tiene en el nivel local? ¿No? Y todo el sistema tiene que moverse en su conjunto. Ese es el gran desafío, ¿no? Muy bien. Gracias por el aporte, Eric. Muchachos, son las 10 menos cuarto pasadas. Vamos a hacer un corte hasta las 10.55 y continuamos con la dinámica de intercambios. Nos vemos en unos minutitos. Retomamos la clase. Bueno, ¿quién se anima a compartir el caso, el ensayo que está pensando? Adelante. Gracias. Hay varios de ustedes que todavía no han participado. Beatriz Díaz, adelante. Sí, voy a presentar también, si me da acceso a compartir. Vamos arriba. Ya te paso el co-host. Gracias. Me dicen, por favor, si lo ven. No lo voy a poner en modo presentación porque el internet no está fallando un poco y se pone más lento. Perfecto. Lo estamos viendo sin problemas. Ok. Bueno, mi área de estudio es en el Golfo de Ulloa. Está en la península de Baja California, acá en México, en la costa occidental de la península. Es un área en la que hay más o menos 21 localidades con comunidades pesqueras. Se tienen registrados ahí 1.270 pescadores y habitan más o menos 7.000, 8.000 habitantes, ¿no? Aquí en esta zona la pesca es su principal actividad productiva de manera tradicional, ¿no? O sea, son años en los que esos pescadores pues han estado desarrollando esta actividad ahí. A partir de 2006, entre 2006 y 2012, se han estado observando varamientos masivos de tortuga amarilla en esta zona. Y pues se han hecho varios estudios al respecto. Algunos están relacionados con la interacción de la pesca con la tortuga marina. Es en particular la tortuga amarilla, que es la careta careta. Entonces, algunos estudios dicen que esta mortandad de tortuga está relacionada con la pesca. Otros estudios dicen que está relacionada más bien con cuestiones naturales como el clima, ¿no? Pero México se vio presionado por Estados Unidos para tomar ciertas medidas respecto a la pesca, para evitar esta mortandad. Y es así que en México se hacen en 2015 un acuerdo para determinar esta área como zona de refugio pesquero. Esta zona ha sufrido algunas modificaciones y en 2016 le suspenden la actividad de pesca, de escama a estas comunidades durante dos meses, ¿no? Que es la temporada alta para este tipo de pesca. Entonces, obviamente, pues hubo bastante inconformidad de parte de los pescadores. Nosotros hicimos unas encuestas ahí y encontramos que, pues varios de estos pescadores tenían un desconocimiento de este acuerdo. Algunos de ellos pensaban que la medida no era apropiada porque perjudicaba la actividad pesquera y porque además no había suficiente información sobre las causas de la mortandad de esta tortuga. Hubo una compensación económica que se les dio, pero no estuvo distribuida de forma equitativa. Incluso algunos pescadores no la recibieron. Y también algunos de ellos manifestaron que estas medidas atienden otros motivos ajenos a la conservación de la tortuga, ¿no? Porque hay un interés para el desarrollo de la minería submarina en esta zona. Entonces, algunos de ellos lo estaban relacionando más bien como una de las causas o de los intereses que hay en la zona. Entonces, pues bueno, yo estoy desarrollando un proyecto derivado de este problema en mi tesis de doctorado. Primeramente lo que yo hice fue calcular la vulnerabilidad social de estas comunidades que tienen actualmente y además hice un escenario en el que estoy considerando la pérdida económica por este tipo de vedas, ¿no? En el que les prohíben su principal actividad productiva y obviamente se vuelven más vulnerables en estos escenarios, ¿no? Y ahorita en lo que me estoy enfocando es también en revisar el proceso formal de gobernanza pesquera en México. Lo que estoy haciendo es revisar qué tanto se apega a los principios de buena gobernanza. Estoy revisando la normatividad, o sea, las leyes y de ahí estoy, pues sí, checando si todo este sistema formal propicia una buena gobernanza o no. Y me estoy enfocando en la parte formal consciente de que hay muchos otros factores que influyen en la toma de decisiones, como ya lo hemos visto aquí en la clase, ¿no? Hay incluso cuestiones psicológicas que influyen en la toma de decisiones y en los resultados en el manejo de los recursos naturales y tal, pero yo me estoy enfocando en esta parte formal o legal porque para mí, yo lo veo como que es la base, ¿no? Que además llevan a todas estas políticas públicas restrictivas o de manejo en general. Entonces lo primero que hice fue, bueno, determinar cuáles son estos principios de buena gobernanza, porque hay muchas propuestas, pero yo encontré que había principios que son muy similares y que se mencionan en manera general y constante cuando se habla de una buena gobernanza, ¿no? Yo revisé cuatro propuestas, una de Ostrom, una de Fundación Futuro Latinoamericano y dos de la FAO. En total encontré 35 principios y yo lo que hice fue agruparlos por similitud o coincidencias, ¿no? Entonces se habla mucho de la legitimidad y voz. Esto es que debe de haber participación de los distintos actores en diferentes niveles, que también ya lo hemos comentado mucho aquí. El manejo de los recursos debe de ser transparente, ¿no? Y debe de haber una rendición de cuentas. Déjenme mover aquí un poquito. Bueno, debe de haber, por supuesto, un buen desempeño y para ello hay que estar monitoreando constantemente las acciones y los recursos. Debe de haber justicia social. Esto es que las leyes y las reglas del juego sean equitativas. También debe de haber una buena dirección. Se habla siempre de una figura de liderazgo, ¿no? Que debe de ser esta con visión estratégica. Y bueno, también hay otros principios, ¿no? Como un enfoque holístico y sostenible o mecanismos locales para resolver los conflictos. Después lo que hice fue también revisar distintos casos de gobernanza pesquera. Y aquí lo hice con base en un artículo, ¿no? En una reseña de un artículo que se llama Governing the Coastal Commons, donde explican 11 casos de gobernanza pesquera y algunos son considerados exitosos y otros no exitosos. Entonces yo lo revisé y chequé cuáles son los elementos que eran determinantes para este éxito o fracaso del manejo pesquero. Y aquí encontré algunas similitudes también con los principios de buena gobernanza y otros un poquito, pues, que lo complementan, ¿no? Igual encontré que era muy importante la participación de diversos actores para que fueran exitosos. El contexto cultural también es determinante, ¿no? Aunque a veces se manejaban las mismas medidas, pero el contexto cultural determinaba si se podían implementar o no. La importancia también de formar alianzas y redes. El tipo de esquema, ¿no? De gobernanza, si es de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. El aprendizaje social, que también ya lo hemos comentado aquí, ¿no? Cómo van generando aprendizaje en conjunto las comunidades. La inclusión del aspecto social y ambiental de manera equilibrada. Eso también lo manejaban como algo muy relevante, ¿no? O sea, no enfocarnos todo en lo social ni todo en lo ambiental, sino de manera equilibrada. El reconocimiento de las reglas de acción colectiva y la participación o no del gobierno, ¿no? A veces esta puede ser contraproducente y a veces puede ayudar bastante, ¿no? Esos eran como los factores. Entonces, de estos yo lo que hice fue seleccionar cuáles son los que puedo identificar en las leyes relacionadas con la pesca en México. Entonces, estoy revisando qué actores están y qué nivel de decisión tienen en nuestras leyes. El tipo de esquema que, pues, es claro que en México es de arriba hacia abajo, ¿no? Principalmente. La inclusión del aspecto social y ambiental, qué tan equilibrado está. Qué tanto se reconocen las reglas de acción colectiva. Cómo se están rindiendo las cuentas y si hay justicia social, ¿no? Entonces, bueno, no he terminado esta parte, pero, pues, ya estoy identificando estos actores. Para una de las leyes principal de pesca, pues, ya, voy en eso, ¿no? Entonces, acá está la tarea. A ver si puedo. Bueno, yo lo que quiero a la larga, pues, sí es conservar los recursos pesqueros que están en la zona y así como la biodiversidad, en particular, pues, la tortuga amarilla. O sea, creo que tomar acciones de conservación, pues, obviamente es benéfico para el sistema, pero creo que se debe de modificar el sistema de gobernanza, ¿no? A la larga esa sería la intención y, de hecho, lo voy a complementar con la tabla que vimos ahorita donde viene lo de vulnerabilidad, capacidad adaptativa, resiliencia y esto, porque también lo que se busca, pues, es reducir la vulnerabilidad social del sistema, ¿no? Los factores externos, yo estoy tomando en general para el sistema, pues, el cambio climático, la política internacional y leyes internacionales. Y había puesto aquí al principio políticas públicas y leyes, ¿no? Pero también conforme hemos avanzado en el curso hemos comentado que las leyes son parte de las reglas del juego. Entonces, esto sería, entiendo, más bien factores internos, ¿no? Exacto. Lo subrayé y por eso voy a hacer la corrección. Y, pues, hay varios factores internos, ¿no? Que se me hace más fácil identificarlos, como las características naturales de la zona. Hay alta abundancia y alta biodiversidad. Hay poca diversidad productiva. O sea, la pesca es prácticamente la única actividad ahí que tiene a lo más relevante. Entonces, por eso, si la quitan, se vuelve un problema muy grande, ¿no? Hay algunos pescadores que están organizados en cooperativa. Hay otros independientes. Esto es importante para, precisamente, el manejo de las compensaciones y todo esto. Depende de cómo están organizados. Los niveles socioeconómicos son bajos en términos generales. Existe pesca ilegal y hay presencias de organizaciones no gubernamentales que han tenido un juego importante porque, en este caso, se pudiera considerar un poquito desfavorable porque están inclinadas a la conservación de la tortuga. Y esto generó mucho conflicto ahí. De hecho, los pescadores quemaron algunas de las pertenencias de estas organizaciones en manifestación, ¿no? Y, pues, es eso. Ese es lo que estoy trabajando ahorita. Y, más o menos, voy así enfocando el ensayo. Obviamente, voy a hacer un repaso de lo que hemos... Para hacerlo más amplio, ¿no? Y más desarrollado. Beatriz, muy interesante el caso. Mira, voy a subrayar algunas cosas que creo que te van a servir tanto en el desarrollo de tu ensayo como para el resto de los compañeros. Los objetivos que te planteaste son muy relevantes. Ahora, mira, en ese análisis que tú estás proponiendo que podemos definir de las reglas de juego y, en definitiva, cómo efectivamente están operando en función de una serie de respuestas que tú definiste con claridad, ahí lo que es importante es entender, por un lado, la estructura que te genera el marco normativo, ¿no es cierto? Pero, por otro lado, hay que entender el funcionamiento dentro de ese marco normativo. Y, te hago esta recomendación y esta énfasis por lo siguiente. Muchas veces lo que ocurre es que tú tenés un apartamiento muy grande entre lo que te indica el marco normativo y lo que realmente sucede, ¿está? Eso en muchos casos lo hemos estado analizando en varios ensayos. Tenés de repente marcos que son muy evolucionados, pero el funcionamiento del sistema está muy alejado de lo que te plantea el marco normativo. Obviamente, puede existir casos donde el marco normativo conspira contra eso. Por ejemplo, esto es muy claro, por ejemplo, cuando estás en formato jerárquico o tipo de comando-control y querés moverlo hacia esquemas más integrados, bueno, si no tenés estructuras puentes formales, independientemente que sean vinculantes o no, eso es una facha del sistema normativo, sin lugar a dudas, ¿no? Pero es muy importante analizar la interacción, en definitiva, el sociograma de esos actores, ¿no? Interactuando en conjunto. Después, otro elemento que me llamó la atención y me hiciste recordar un paper, un artículo científico de hace unos años del Estocolm Resilient Center, que estaban varios investigadores, entre ellos el Carl Folke, que investigaron una cantidad de casos de áreas de reservas a nivel global, bueno, justamente todos los distintos formatos y la interacción entre los actores y demás. Y un mensaje que salía de ese paper, que es un análisis global a gran escala, tiene ejemplos en África, Asia, América y demás, todo reservas naturales, es que aparecía una valoración muy negativa, en muchos casos, a ONGs, ¿no? Es contraintuitivo, ¿no? Y es bien interesante, ¿no? De cómo muchas veces esos objetivos muy loables y bien intencionados terminan siendo percibidos de una forma totalmente adversa por el resto de los actores, y no me refiero a los actores gubernamentales o públicos, sino al resto de los usuarios que están en ese territorio. Es bien interesante ese punto. Ahora, la aproximación que elegiste, Beatriz, de esos marcos para encontrar principios comunes y demás, me parece muy, muy bueno, muy bueno, la verdad, muy lindo trabajo. Preguntas y observaciones, Beatriz, adelante. Sí, que estoy totalmente consciente de esta parte de que no siempre se cumplen las leyes, de hecho, en México, pues, es bastante común tener leyes muy lindas y, pues, que no se aplica, ¿no? De hecho, justamente, lo estoy tomando yo como un punto de partida, ¿no? Porque justamente tal vez me resulte, ¿no? Pues, ¿sabes qué? La ley incluye todos los principios, pero entonces, ¿qué está pasando, no? Eso me va a llevar a lo siguiente, creo yo. Eso es particular, pero sí haciendo esa acotación de que, claro, que no precisamente se cumplen, ¿no? Además, eso es importante, Beatriz, porque siempre en estos desafíos existe otra ilusión que es mortal, desde mi punto de vista, y es que creer que se soluciona todo con una ley, ¿no? Y nada más lejos de eso, es decir, la ley te da el marco, ¿no es cierto?, pero después son los actores y agentes dentro de ese marco lo que, en definitiva, te permiten avanzar o no. ¿Cuánto van a utilizar de esa ley o no? Yo, por ejemplo, en el Uruguay, vos te pones a analizar el marco que nos hemos dado a partir del 2008 en términos de ordenamiento territorial y decís, pero esto es impresionante, y sin embargo, el funcionamiento de la ley está a años luz de todo el potencial que tiene, ¿no? Eso también es una ilusión que es muy parecida en el comando control a esa ilusión tecnológica, ¿no? Siempre vamos a encontrar una nueva tecnología que nos va a resolver los problemas ambientales que tenemos, ¿no? Pero muy interesante, felicitaciones, Beatriz. ¿Alguna pregunta para Beatriz? ¿O algún comentario? Yo quisiera exponer, profe. Bueno, Eric, adelante, Eric. ¿Para qué te paso a compartir pantalla? Un minutito. Muy bien, adelante, Eric. ¿Usted ya puede ver la presentación? Sí. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, pues esto fue lo que presenté para ver si me aceptan en el doctorado. Todavía no me dan dictamen, pero bueno, ya lo presenté y si no quedo en esta ocasión, trataré de quedar en la siguiente. Entonces, a grandes rasgos, mi trabajo se titula Transición Institucional para la Gestión Sostenible del Territorio en México. Entonces, prácticamente parto de esto que usted comenta, profe, que muchas veces estamos esperanzados a que modificar una ley va a modificar la realidad y estoy completamente de acuerdo que eso es muy, muy, muy falso, ¿no? Bueno, relativamente falso. Entonces, actualmente yo estoy laburando en una institución que es la CONAFOR y el año pasado publicamos este mapa donde estamos identificando a nivel nacional, a nivel nacional, cuáles son los hotspots de deforestación, ¿no? Entonces, ya los tenemos bien identificados y obviamente también ya hay las causas están también descritas. Estamos identificando que un 95% de la deforestación en nuestro país es por temas agropecuarios. El 74% pasa de tierra forestal a praderas y el 20% de tierras forestales agrícolas, ¿no? Entonces, digamos, las siembras que están asociadas a esta actividad son diversas, ¿no? Por ejemplo, está el tema de palma de aceite, está el tema también de aguacate, en fin, el tema de soya. Hay varios en el tema de agricultura. Pero bueno, a raíz de todo este problema que está relacionado con uno de los indicadores de Johan Rostroms, que es la pérdida de ecosistemas, ¿no? Yo me dije, bueno, a ver, ¿por qué no nos detenemos un momento a meditar cómo es que hemos llegado hasta aquí, ¿no? Y como muchos compañeros con los cuales he compartido salón de clases y aulas, pues gran parte identifican que el tema del marco legal, el tema normativo, institucional, tiene un papel importante, ¿no? Por ejemplo, ahorita mi compañera que decía las leyes que están relacionadas con la regulación de la pesca, ¿no? Por ejemplo. Entonces, se identifica que hay un papel importante dentro del Estado en los socioecosistemas y en la dinámica de los socioecosistemas. Pero el tema aquí es cómo podemos identificar si estas instituciones que tenemos, ya no solamente el marco legal, sino las instituciones, tienen el diseño adecuado para poder afrontar los problemas socioambientales, ¿no? Entonces, prácticamente lo que yo, mi pregunta que les planteé al doctorado fue, bueno, ¿cuáles serían los cambios en la Secretaría de Medio Ambiente, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Agricultura, para minimizar la pérdida de ecosistemas ocasionado por el desarrollo rural y agropecuario? Entonces, yo lo que he visto, profe, y digamos ahorita el análisis que he hecho hasta ahora, es que las instituciones en México y seguramente en otros países han cambiado con el tiempo. Es decir, las instituciones no son entes estáticos, sino obviamente van cambiando tanto en su forma de actuar como en sus prioridades, como en su agenda política. Y eso también se debe a los cambios políticos que tiene cada país, ¿no? Sin embargo, sin embargo, lo que mi hipótesis, mi hipótesis que yo tengo, es que estos cambios muchas veces están más orientados por factores políticos que por factores científicos de cuáles son las problemáticas que deben de atener, muy particularmente en el caso ambiental, ¿no? Entonces, lo que yo estoy proponiendo y mi sueño en el mediano plazo es que se pueda repensar la forma en la que está estructurada dos secretarías principalmente, que para mí son nucleares en el tema del desarrollo sustentable, que es el Ministerio de Ambiente y es el Ministerio de Agricultura. Eric, te quiero hacer una preguntita en este punto, para no perdernos en el hilo de tu presentación. Una pregunta muy simple. Estas dos instituciones, Semarnat y Sader, ¿tienen en el diseño institucional, tienen un espacio de interacción establecido? ¿O son dos hilos totalmente independientes uno del otro? Justamente a raíz de las problemáticas, se han empezado a diseñar algunas estructuras puente, que como usted ya lo había mencionado antes, son indispensables para resolver las problemáticas. Estas estructuras puente obviamente son útiles, por ejemplo, tenemos un espacio en el cual interactuamos con ellos para el tema de la sustentabilidad en la producción de aguacate. Pero, por ejemplo, en otro tema, profe, y me regreso a la clase del día de hoy, tenemos un conflicto así, casi, casi, digamos, unas posturas encontradas, por ejemplo, en el tema del uso del glifosato. Ya lo decía Johan Rostrom, estamos en un punto en el cual tenemos que cambiar el paradigma de la producción de alimentos, ¿no? Entonces, desde el sector ambiental decimos cero glifosato, y para Sader, que obviamente defiende los intereses, pues, de los productores de alimentos, pues, obviamente dice, no podemos hacer eso, ¿no? Entonces, hay encuentros y desencuentros que realmente, para mí, a veces son, creo que somos así, nos tardamos muchísimo en resolver asuntos que pudieran resolverse desde la planeación, desde una sola secretaría. Para mí, es ilógico que exista medio ambiente por un lado y agricultura por el otro, cuando pudiera existir la Secretaría de Desarrollo Sustentable, con una sola planeación, con una sola cabeza, y que desde un inicio de la administración se pudiera hacer una planeación integral. Porque realmente ya cuando empieza el sexenio, cuando cambia el gobierno, pues, cada ministerio tiene su propia agenda, su propia agenda y su propia visión, y tratan de resolver los problemas como mejor tengamos, ¿no? Entonces, lo que quiero hacer, digo, para hacer todo esto de manera ordenada y sistemática, primero voy a hacer un análisis de cuál es la evolución que han tenido estas dos secretarías y cuáles han sido los factores que han originado sus cambios. Después voy a utilizar un análisis, bueno, el enfoque de transiciones de sostenibilidad para analizar las organizaciones de la Administración Pública Federal. Esto es realmente relativamente nuevo, porque los artículos que se tienen hoy en día sobre transiciones de sostenibilidad enfocadas al gobierno, realmente son muy pocos, pero sí ya existen. Y después de eso, lo que quiero hacer es, obviamente, un trabajo de campo para hacer entrevistas semiestructuradas con funcionarios tanto de medio ambiente como de agricultura para que cada uno me cuente su historia, ¿no? Yo creo que aquí esa parte es fundamental, o sea, que los funcionarios que el día a día se enfrentan a las problemáticas puedan dar su punto de vista y sus aportaciones para poder generar estos cambios es fundamental. Y creo que también lo vimos en la clase del día de hoy, lo que usted mencionaba en lo de las transformaciones, cómo es que los actores hacen las aportaciones para generar los cambios, ¿no? Por último, quisiera también poder hacer un trabajo de campo, o sea, sí, yo no quiero dejar de lado a las comunidades, a la gente que de día a día enfrenta las problemáticas de su territorio, pero eso desafortunadamente no depende de mí, sino de que haya presupuesto en el Consejo de Ciencia y Tecnología, espero que sí lo haya. Y bueno, por último, quiero diseñar un marco de gestión para inducir la transición. Justamente, lo que dicen los expertos en transición de sostenibilidad, dicen que las transiciones tienen diferentes etapas, ¿no? Diferentes etapas y diferentes escalas de tiempo. Normalmente llevan escalas de tiempo muy largas. Entonces, este aporte de mi investigación va a ser justamente una etapa de diagnóstico. Van a ser las bases, va a ser un principio, un primer saque para decirles, mire, podemos caminar hacia allá y podemos hacerlos de esta forma, ¿no? Y básicamente, esa es mi propuesta para el doctorado. Yo espero que dentro de dos semanas me resuelven, ya les estaré contando, porque si me resuelven favorable, ya decidí que me voy a ir al Instituto Saras si usted me acepta para trabajar con ustedes. Y bueno, ahí cierro mi presentación. Eric, muy interesante tu trabajo, ¿no? Y muy relevante. Ahora, Eric, mira, yo creo que ahí el análisis que estás proponiendo es súper interesante porque tiene que ver con una, digamos, la evolución, tal cual lo veíamos en la evolución de los sistemas de gobernanza o los paradigmas o los paradigmas de gestión de alguna manera si efectivamente hay una superación de la fragmentación o no. Y creo que el trabajo que estás proponiendo permite hacer aportes interesantes en ese sentido. pero en ese análisis, Eric, me parece, obviamente eso depende de obtener financiamientos y apoyos, yo creo que va a ser muy interesante también explorar la fragmentación que se te genera entre los niveles de gobierno. es decir, en esos casos que aprovecho para decirte que buen diseño gráfico la comunicación que generaron para identificar las áreas donde está ocurriendo mayor deforestación y cuáles son los procesos a los cuales están vinculados, pero vuelvo al punto anterior, me parece fundamental que analices también la interacción entre el Estado Nacional y los estados donde esto ocurre, ¿no? Este, porque ahí también hay una fragmentación que seguramente debe ser muy profunda en el caso de México y creo que esos dos niveles ya de por sí son para una tesis doctoral y tal vez ahí ya terminás de cerrar el paquete, ¿no? Este, pero es muy importante porque digamos más allá de la fragmentación interinstitucional tenés la fragmentación que se te generan por los niveles, distintos niveles de gobierno. Y otra recomendación, Eric, que es muy importante es que también hay que ver la fragmentación intrainstitucional porque a veces vos tenés una fragmentación enorme solamente en una de los, de, de, de estas secretarías o ministerios, ¿no? Este, siempre concentramos todas las baterías en pensar en la no coordinación entre instituciones pero a veces dentro de una propia institución hay una fragmentación gigantesca y hay que explorarla, hay que explorarla. Ahora, ahí te lleva a un punto central y termino con esto que es que obviamente acá vos entras en el capítulo de las estructuras puente, ¿no? y la necesidad clave como espacio de superación de esta fragmentación. Pero un, un elemento que es, digamos, que hay una falla estructural en, en muchos de nuestros países es que los ámbitos que tienen que ver con, eh, eh, el, el ordenamiento y la planificación territorial y por lo tanto dialoga con las estrategias de desarrollo muchas veces no están en una posición central del gobierno, ¿no? Por ejemplo, en, en la oficina de planeamiento y presupuesto o en órganos muy centrales porque eso, ahí hay una falla que me parece que es bastante constante, capaz que está presente en México, es que en definitiva todos estas, el accionar de todas estas agencias o el, el, la traducción en términos concretos de muchas estrategias que vos tenés a nivel de desarrollo tienen una expresión territorial, entonces, el, el, el análisis territorial tiene que también tener una posición muy central y transversal en el diseño institucional y muchas veces no lo tienen nuestros países, te dejo estas reflexiones para seguir peloteando. Muchas gracias, profe. Sí, sí, efectivamente, yo creo que, yo creo que el tema también de la escala federal al tema estatal, el siguiente nivel de gobierno es clave, es un tema poco explorado y es un tema que también, yo también, por ejemplo, mi visión, hay, normalmente hay muchas visiones, ¿no? Pero yo sí, no soy tan federalista, no soy tan, tan visión de que la federación debe ser todo, sino también de que los estados deben de jugar un papel muy relevante, muy relevante, por ejemplo, aquí en el estado donde yo vivo es el estado de Jalisco, es el estado productor de tequila a nivel mundial, ¿no? Es un estado de una vocación de agricultura, es el estado que mayor produce alimentos, entonces, ellos ya... De agricultura y de beber. De beber, sí, sí, sí. No necesariamente en ese orden. Entonces, ya aquí en Jalisco, por ejemplo, ya iniciaron a certificar las botellas de tequila con un certificado sustentable, es decir, que el agave que produce el tequila no genere deforestación, y eso, por ejemplo, es genial, o sea, que yo pueda llegar a un lugar, tomarme un tequila y saber que no estoy generando deforestación, ya es este, ya estamos avanzando, ¿no? Y eso no lo está haciendo la federación, lo está haciendo el propio estado, entonces, son cosas que al final del día suman, suman más, suman más y suman mucho al tema de sustentabilidad. Muy, muy interesante, Eric, muy interesante. Sí, el diseño federal, ¿no? Con estados fuertes y que incluso tienen un, digamos, un rol muy clave en la gestión de sus propios recursos naturales, como es el caso argentino, por ejemplo, te vas a resultar de interés. Ahora, Eric, ahí vos mencionaste dos tipos de producción que tenés mucha literatura al respecto, los problemas que está planteando la producción de aguacate en muchos lugares, ¿no es cierto? Y también del aceite de palma, ¿no? Eso también es bien interesante y son claramente presiones globales de cultivos que tienen una expansión increíble, pero también tiene una serie de efectos devastadores en los lugares que se implantan, ¿no? Este, muy, muy relevante tu trabajo, Eric. Miren, vamos a hacer lo siguiente, pues son once y media. Les voy a pedir la clase que viene, las últimas dos clases, martes y jueves, lo vamos a destinar exclusivamente a pensar en los aportes vinculados a estas clases grabadas, tanto la de Cristina Zubringer con los esquemas de gobernanza y los aportes de la ciencia política, pero también mirarlo desde la perspectiva del pensamiento de Ostrom y, muy interesante, los aportes de Lidia Brito sobre diseño de transiciones. Entonces, lo que vamos a hacer el martes y el jueves, y eso es importante, muchachos, que ustedes tengan un rol muy proactivo en las clases del martes y jueves, es justamente explorar puntos de contacto entre estos aportes y sus ensayos. Es decir, hoy, por ejemplo, en la primera intervención ya tuvimos un vínculo muy directo entre una propuesta y el pensamiento de Ostrom, ¿no? O estamos viendo muchas propuestas donde aparece como tema relevante el diseño de transiciones. Bueno, ¿qué elementos podemos tomar para eso? ¿Cómo, qué capacidades reales nosotros tenemos de análisis futuro, de construcción del futuro desde el presente? ¿Está? Les voy a pedir que se tomen este fin de semana para aquellos que no vieron estas clases grabadas, no dejen de verlas, pero lo importante es traten de establecer vínculos con sus ensayos y vamos a destinar esas dos clases ya las últimas para justamente dialogar entre estos espacios, entre estos aportes y sus ensayos concretos. ¿Queda clara la consigna? Muy bien. Sí, profe, está bien, gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, muchachos, buen fin de semana, cuídense y seguimos en contacto. Ya todas las clases estas grabadas están subidas en la plataforma en modo, cualquier dificultad o demás nos pueden escribir por email y así lo solucionamos enseguida. Cuídense mucho, un gran abrazo. Gracias. Chao. Un abrazo, profe, hasta luego. Gracias, chao.